Hungría rompe una lanza en favor de Polonia después de que la Unión Europea haya iniciado el mecanismo para castigarla por su reforma judicial que elimina la separación de poderes. El primer ministro húngaro Víctor Orbán considera que el ataque a Polonia es injusto y que no se puede tomar ninguna decisión europea contra ella porque Hungría utilizará su capacidad para bloquear dicha votación. Bruselas activó este miércoles el llamado botón nuclear de la Unión Europea, un mecanismo que supone retirar a Varsovia su derecho a voto. El artículo 7 del Tratado Europeo, que no se había utilizado hasta la fecha, comienza con una advertencia al gobierno polaco para restablecer el Estado de Derecho en tres meses. Si Polonia no cumple este requerimiento se aplicarían las sanciones, aunque para ello haría falta el voto unánime de los 27 miembros del Consejo Europeo.